Estamos en un año pre electoral y todos los políticos siempre dicen que vienen a salvar a los pobres todo el político que llega a tu casa siempre dice por los pobres, por San Pedro y esto, mueve la cámara para que la gente la vea y esto, no son pobres, son estos millonarios son popis, así que a los funcionarios del gobierno salgan en defensa porque esta gente también tienen cédula y son de San Pedro, estos son dominicanos los que están aquí enfócame los niños ahí, para que vean como están esos niños tirados en el piso, sin un televisor sin una cama, sin tener donde dormir su estufa debajo de esa, de esa casucha su lavadora, todo lo que tenían y esta es la hora que nadie ha venido aquí pero este es un año electoral allá nos vemos, córtalo otra vez